Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Noticias Caracol, Primero en Noticias. El gaula de la policía rescató esta madrugada a los dos ciudadanos españoles que habían sido secuestrados en la Guajira, Costa Caribe colombiana, desde mediados de mayo. Según revelaron las autoridades, la banda que los tenía en su poder está conformada por siete personas. Paola Bermúdez, ¿en dónde están ahora los liberados y cómo se encuentran? Buenas tardes. Hola Catalina, televidentes, buenas tardes. En este lugar, la clínica de la policía, en donde a esta hora están siendo sometidos a rigurosos exámenes médicos para confirmar su buen estado de salud. Y es que según una primera revisión realizada en Río Hacha, María Concepción y Ángel se encuentran aliviados. Fueron rescatados en buenas condiciones, con algún cansancio y desgaste normal de casi un mes de secuestro, pero en términos generales están muy bien. El general de la policía, Humberto Guatibonza, director del gaula, reveló hace algunos minutos detalles de cómo fue el operativo realizado esta madrugada en el departamento de la Guajira. Estas son las primeras imágenes en libertad de los españoles María Concepción Marlasca y Ángel Sánchez Fernández, luego de ser rescatados esta madrugada por el gaula de la policía tras casi un mes de secuestro. Nosotros logramos infiltrar a la banda, logramos infiltrar a la banda y finalmente obtuvimos la información del lugar donde se encontraban, que fue cierta, los encontramos, los rescatamos y los trajimos a la libertad. El operativo se desarrolló en zona rural de Maicao, en la Guajira. Luego los ciudadanos españoles fueron trasladados hasta Santa Marta y finalmente a Bogotá en este avión de la policía. En España se capturaron a dos personas que cobraron un dinero a cambio de rescate de esas dos personas, el cual fue recuperado. ¿Por qué se pagó ese rescate? Fue parte de la estrategia que utilizamos para llegar finalmente al rescate de esas dos personas. Según las autoridades, durante su secuestro María Concepción y Ángel estuvieron en diferentes lugares en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Ellos manifiestan que estuvieron en varios campamentos, reconocen que los delincuentes se comunicaban a través del idioma guayú. Entonces, eso es cierto, también manifiestan que debido al apoyo que teníamos nosotros en Colombia, los cambiaban constantemente de lugares de cautiverio. Después de su liberación, el presidente Juan Manuel Santos aseguró en su cuenta de Twitter que ofreció disculpas por lo sucedido a los españoles y reconoció la labor del gaula en cabeza del general Humberto Guatibonza. Los españoles permanecerán en territorio colombiano mientras avanza la investigación que busca el esclarecimiento de su secuestro. La policía también reveló que los hechos apuntaban inicialmente hacia un atraco que fueron cometidos por delincuencia común por una banda integrada por siete personas que ya están completamente individualizadas y que en las próximas horas serían capturadas. Información desde la clínica de la policía con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Paola, mil gracias. Y precisamente en España detuvieron a dos personas que cobrarían el rescate exigido por la liberación de los dos españoles secuestrados. En un comunicado, la dirección general de la policía española a través de su cuenta de Twitter escribió lo siguiente, abro comillas. Mientras en España, en provincia de Madrid, otros agentes de la policía han detenido a dos personas que iban a tramitar el cobro del rescate, cierro comillas. La policía aseguró que se trata de dos empresarios, uno de nacionalidad española y otro de origen sirio. Bajo protección de la fiscalía se encuentra Arley Silva, el vigilante testigo clave en el caso del crimen de los dos sacerdotes anglicanos ocurrido en Bogotá a la madrugada del martes. Mientras que Monseñor Rosendo Úsuga, sobreviviente de este ataque, denuncia amenazas y pide protección. Monseñor Rosendo Úsuga, obispo de la iglesia anglicana y una de las personas que el día del asesinato acompañaba hacia Villavicencio a los dos sacerdotes asesinados en busca de una supuesta huaca, le dijo a Noticias Caracol que teme por su vida y que desde el mismo momento en que fue llamado a rendir testimonio ante la fiscalía, empezó a recibir una serie de llamadas anónimas, incluso algunas donde le soliciten la dirección y el nombre del barrio. Aseguró que aunque todo lo dejará en manos de las autoridades, pide protección, pues teme que puedan atentar contra su vida. Entretanto, a través de un comunicado, la Iglesia Universal Apostólica Anglicana repudió los asesinatos y señaló. Igualmente rodeamos a nuestro obispo Rosendo Úsuga y Guita por los momentos difíciles por los que como pastor enfrenta. Nuestras oraciones y solidaridad, Dios le fortalezcan la prueba de soportar la pérdida de sus amados sacerdotes y amigos. Por su parte, Noticias Caracol pudo establecer que si bien Arley Silva, el vigilante testigo clave en el crimen de los sacerdotes, no aceptó responsabilidad en los hechos y se presentó de manera voluntaria a la justicia, la fiscalía, a través de pruebas científicas, buscará determinar si participó o no en los hechos. Estas pruebas serán practicadas al vehículo en el que se desplazaban los sacerdotes la noche del doble homicidio. Una ambulancia perteneciente al hospital de Tamalameque que transportaba un paciente se incineró al parecer por una falla mecánica. El hecho se presentó en la vía que de Aguachica conduce a la mata en Cesar. Este video muestra el momento en el que el vehículo de misión médica arde en llamas y posteriormente es apagado por los bomberos. El paciente, la enfermera y el conductor que viajaban en el automotor lograron salir a salvo. Conductores y viajeros que presenciaron lo sucedido denunciaron que el automóvil de socorro no llevaba extintores. Las autoridades investigan las causas de la conflagración. Nuevos desórdenes se registraron en la vía que de Tibú conduce a Cúcuta, norte de Santander. Varios campesinos se enfrentaron con agentes del escuadrón antidisturbios para exigir la presencia del ministro de Agricultura y además exigir soluciones a las problemáticas del municipio. Hace tres días otros 400 campesinos se enfrentaron con la policía, incendiaron la casa del alcalde y atacaron varias entidades oficiales. El gobernador del departamento entregó un balance de lo ocurrido. No nos informa de víctimas y ha hablado también con la directora del hospital de Tibú y tampoco nos informa de que hayan herido de consideración. Simplemente a algunos niños y mujeres que han sido, a través de lo que hace el lacrimón, nos han tenido irritaciones. Se habla del cabezote de una tractomula que fue incinerado y de cerca de dos viviendas que han sido incineradas también por parte, supuestamente por parte de los manifestantes. 12.37 minutos de la tarde y falta un mes para que la ciudad de Cartagena escoja nuevo alcalde. Precisamente hoy el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, visitó la ciudad para presentar el plan que garantizará la transparencia de la jornada. Yesenia Carrillo, ¿qué es lo último? Buenas tardes. Buenas tardes, José Fernando. Lo último es que ya se han presentado varias denuncias sobre la cantidad de publicidad de algunas campañas políticas de la alcaldía de Cartagena, las cuales violan el decreto que prohíbe más de 150 afiches y más de seis vallas en las calles. Los cartageneros se enfrentarán a esta campaña, se enfrentarán a las elecciones atípicas este 14 de julio y el registrador nacional ya presentó en Cartagena el plan de trabajo para estas elecciones. El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, presentó el plan de trabajo para las elecciones atípicas de Cartagena, que se realizarán el próximo 14 de julio. Según Sánchez, todo está listo para garantizar que el proceso sea transparente. Estos son los delegados que van a ser traídos de otros departamentos, no van a utilizarse, no van a nombrarse, no van a designarse como en otras ocasiones supernumerarios, que por su precaria vinculación no tienen la suficiente responsabilidad. Cinco aspirantes se disputan la alcaldía de Cartagena, Dionisio Vélez, Wilson Borja, María del Socorro Bustamante, Miguel Navas y Mercedes Maturana, se enfrentarán para llegar a la plaza de la aduana. Y según el registrador, aún no se conocen denuncias de fraude electoral. Más que todo lo que se ha escuchado es de temas de publicidad y estas cosas. El registrador anunció que el comité electoral deberá regular la cantidad de avisos publicitarios de las campañas de los candidatos y solo serán permitidas seis vallas, 150 fiches por cada aspirante a la alcaldía. El registrador nacional, Carlos Alier Sánchez, invitó al Consejo Nacional Electoral para que empiece a regular este tema de la publicidad y le aseguró a los cartageneros que no habrá ningún problema para garantizar este proceso electoral el 14 de julio en la ciudad de Cartagena. La información desde la capital de Bolívar, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Yesenia, gracias, feliz tarde. Y recuerdan ustedes el bochornoso episodio en el que un taxista agredió verbalmente a un agente de tránsito en Cali. Pues bien, el conductor que ya fue judicializado y cumple detención domiciliaria ofreció disculpas públicas por este incidente. Juan Carlos Villani está en la capital del Valle. ¿Qué más dijo este conductor, Juan? Buenas tardes. Catalina, la televidente de Buenas tardes. Pues lo que ha dicho este conductor de taxi es que él ofreció excusas públicas a este agente de tránsito que él está muy arrepentido por haberla insultado. El hecho se registró aquí en este punto donde nos encontramos. El taxista paró justamente en este lugar de la calle 13 con carrera 100 para intentar hacer un giro a la izquierda sabiendo que es un giro prohibido. Aquí solamente se pueden parquear los vehículos que piensan seguir derecho por la carrera 100. Este hombre, cuando ella se le acercó para llamar la atención, la agredió, la insultó, incluso la amenazó de muerte. El conductor de taxi identificado como Arturo Tobar obtuvo un permiso especial para salir de su residencia en el sur de Cali para ofrecerle excusas públicas a la agente Olga Lucía Briseño, a quien había agredido verbalmente a comienzos de marzo porque ella le llamó la atención por una infracción de tránsito. Le doy gracias por haber aceptado esta oportunidad, darme esta oportunidad y pedirle disculpas. Y que aquí no pasó nada. Pasó, pero es una cosa que se puede solucionar hablando. La agente de tránsito que lo denunció aceptó las disculpas públicas, pero advirtió que estos comportamientos no deben ser permitidos. Tenga en cuenta de que a cualquier tipo de persona debe respetarse. No debemos vulnerar esa parte que como seres humanos todos tienen derecho a sentir. Los hechos ocurrieron a comienzos de marzo. En estos videos se observa al hombre segundos después del incidente cuando es capturado por la policía. También se observa el taxi que iba conduciendo y que fue inmovilizado. No se le iba a hacer ninguna notificación, simplemente fue el requerimiento verbal. Y fue en ese momento donde hubo un desenlace de parte de él, haciendo la agresión verbal hacia el servidor público. El hombre podría enfrentar una pena de entre 4 y 8 años de prisión, pero luego de las excusas públicas, la pena podría ser rebajada significativamente. Y han dicho las autoridades justamente que este es un delito que está tipificado en la ley y que quien se ha sorprendido insultando o agrediendo verbalmente a las autoridades, pues podría enfrentar una pena de entre 4 y 8 años de prisión y por eso no vale la pena responder con insultos a los requerimientos, en este caso de las autoridades de tránsito. Información desde Cali, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Juan, por supuesto que no vale la pena. Y Noticias Caracol encontró en Galapa, Atlántico, una urbanización llamada Mundo Feliz. Lo paradójico es que sus más de 8 mil habitantes no cuentan con alcantarillado desde hace más de 10 años y padecen enfermedades por la acumulación de aguas negras. Estefano Uribe, ¿cuál es la situación que se vive allí? José, buenas tardes. La situación que aquí se vive es precisamente la que se encuentra a mis espaldas y les quiero mostrar. Aguas en posadas con malos olores rodeando las viviendas de esta urbanización de más de 8 mil habitantes. Ellos nos han contado que aquí donde viven, la felicidad, como dice su nombre Mundo Feliz, no la tienen a falta de los servicios básicos como el alcantarillado. Además, a causa de esto, las calles de esta urbanización y las vías de acceso se han deteriorado. Una urbanización en Galapa, llamada Mundo Feliz, paradójicamente no tiene felices a sus habitantes. Por el contrario, están en medio de la desesperación debido a que varias de sus viviendas están enfrente de estas aguas negras que invaden las calles ante la falta de alcantarillado. Aparentemente, no estamos felices por tanta problemática y por tantas cosas que pasan. Aquí unos tiran para uno y otros tiran para otro. Según sus habitantes, las aguas negras han empezado a generar enfermedades infecciosas y respiratorias en los niños. Aquí hay epidemia, aquí hay dengue, aquí hay hepatitis. Las vías de acceso a Mundo Feliz es otra de las problemáticas que tienen los más de 8 mil habitantes. Cuando llueve, esto es un problema grande que se nos convierte en un hilo basal, que es difícil andar en ellas. El alcalde de Galapa señaló que ya está garantizada la totalidad del alcantarillado para esta urbanización. Se hizo el proyecto, se consiguió el dinero, se firmó el convenio con el ministerio, el ministerio hizo la licitación, ya se adjudicó el contrato, ya se firmó el contrato. Si no hay retrasos, las obras del alcantarillado estarían listas hasta dentro de un año. La preocupación más grande de sus habitantes es que son varios los niños que están padeciendo enfermedades en esta urbanización. Y además con el invierno y con las lluvias, las aguas emposadas se crecen, incluso se entran a las viviendas. Información desde Galapa Atlántico, Stephanie Uribe, Noticias Caracol. Stephanie, gracias. En un sorpresivo operativo, la policía de Bucaramanga logró desarticular una red dedicada a la comercialización de zapatos chinos de contrabando. En el operativo, una persona fue detenida. Este es el momento cuando la policía de Bucaramanga llega a una bodega y captura a un hombre de 18 años, que según las autoridades se dedicaba a comercializar zapatos chinos de contrabando. En ese momento se encuentra capturado por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial. De acuerdo a lo que hemos establecido, al parecer es de procedencia china, eso lo están estableciendo lógicamente una vez se haga la verificación y el peritazgo que realizan las autoridades aduaneras. Para Wilson Gamboa, representante de los fabricantes de calzado en Bucaramanga, operativos como este sirven para evitar que se sigan cerrando empresas como las más de 2.000, que ya han quebrado al parecer por el ingreso de calzado de contrabando en la ciudad. Tenemos conocimiento de que llega zapato con precio subreferenciado hasta menos de un dólar. Entonces es un producto subfacturado, es un producto que en el mercado lo pueden poner a 10.000, 8.000 pesos. Y un producto, un par de zapatos bien hecho, manufacturado en Bucaramanga o en Colombia, la sola mano de obra está por el orden de los 15.000, 18.000 pesos. Durante el operativo fueron incautados más de 5.000 pares de zapatos chinos, avaluados en más de 200 millones de pesos. En Bucaramanga, Óscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Armas blancas, jeringas y hasta pistolas de juguete fueron decomisadas en 35 colegios en Urabá. Los operativos realizados por la policía buscan disminuir los casos de matoneo que se han incrementado en instituciones educativas de esa región del país. Armas como estas fueron encontradas a jóvenes y adolescentes en varias instituciones educativas de la región de Urabá. Según las autoridades, el operativo realizado en 35 colegios busca contrarrestar el matoneo y la extorsión. Hemos hecho una intervención integral en 35 colegios donde hemos incautado más de 600 armas que pueden lesionar a los menores. Estas acciones van acompañadas con charlas a estudiantes y profesores sobre la manera de contrarrestar la violencia. Estamos buscando prevenir el matoneo, estamos buscando que a través del programa DARE haya una respuesta efectiva y rechazar cualquier situación de violencia que se puede presentar al interior de los colegios. Cuchillos como este fueron incautados por la policía en las diferentes instituciones educativas de la región de Urabá. Las acciones continuarán. En apartado, Antioquia, Luis Guillermo Sánchez, Noticias Caracol. Tropas de la 8ª Brigada del Ejército y miembros del CTI de la Fiscalía capturaron a 32 personas que al parecer se dedicaban a tareas de explotación ilegal de oro. La extracción se realizaba en una finca en proceso de extinción de dominio en la vereda El Cusco, en el municipio de Montenegro, en El Quindí. Las autoridades activaron una alerta temprana sobre esta situación debido al grave impacto ambiental que ocasionó la explotación del mineral en cuatro hectáreas del terreno. Treinta de los detenidos ya se encuentran en libertad. Tras un feroz ataque del ELN a la población de Cipicho Co, sus habitantes decidieron desplazarse ante múltiples ataques que le han costado la vida a varios niños del pueblo. Pese a la presencia de la fuerza pública, dicen que solo regresarán cuando cese la guerra en su región. Así quedó la vivienda donde cayó el cilindro bomba que lanzaron guerrilleros del ELN el pasado 8 de junio en Cipicho Co. El ataque en el que murió un pequeño de 11 meses permanece intacto en la memoria de María Moreno, una habitante de la zona, quien asegura que la población civil está en medio del conflicto armado. Somos víctimas de una guerra que no sabemos por qué y que ese día fue ese niño, más tarde puede ser cualquiera de nuestros hijos o nosotros, entonces es hora de que ya esta guerra cese. Y es que Cipicho hoy es prácticamente un pueblo fantasma. Más de 200 personas decidieron cerrar las puertas de sus casas y huir lejos de la violencia. A la violencia se suma el miedo de sus habitantes por la presencia de campos minados en las afueras del pueblo. Los campesinos no pueden salir por miedo, por temor de que vayan a caer en un artefato de eso y eso está dificultando el desarrollo. Allá tenemos los helicópteros de Policía Nacional, allá tenemos helicópteros de Ejército y estamos combinadamente en una acción de rechazar la insurgencia. A la zona ya ha llegado refuerzo de la Policía del Ejército, igualmente personal de bienestar familiar, médicos y enfermeras que no lo sabían en el puesto de saludo. Desde el municipio de Cipí, en el Chocó, Cristian Cuesta, Noticias Caracol. 12.58, gracias por seguir con nosotros. Luego de que una juez le otorgara la libertad al ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, anoche nuestro director de Noticias, Luis Carlos Vélez, habló con él y su esposa sobre esta decisión. Quiero conocer la primera reacción de los dos frente a esta decisión judicial. Andrés Felipe. En el momento en que ya me dijeron que podía estar en libertad, yo sentí una felicidad muy grande. ¿Cómo se siente en este momento? Bueno, estoy muy feliz. Es un momento que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Cuando la magistrada tomó la decisión, no lo podíamos creer. Si usted era considerado antes un peligro para la sociedad y lo tenían en la cárcel, ¿por qué ahora la cosa cambia? Yo creo que ya quedó claro que yo ni soy un peligro para la sociedad, ni iba o he obstruido a la justicia en ningún momento. ¿Por qué considera que es inocente cuando se le acusa una cosa gravísima, que supuestamente es favorecer a unas familias muy ricas en la costa? A mí no se me acusa de haberme robado un solo peso. A mí la fiscalía, después de tanto investigarme, me acusó, dice, por haber firmado tres convenios de ciencia y tecnología con la Organización de Estados Americanos. Catalina, usted se ha vuelto una insignia en todo este proceso. La hemos visto llorando, emocionada. Lleva las banderas de su familia. Aparte de si esto termina bien o termina mal para su esposo, usted ha sido una roca en todo esto. ¿Se siente feliz? Sí, sí, estoy muy feliz, muy agradecida. Yo lo dije alguna vez, esto para nosotros no ha sido un castigo, ha sido una prueba y una prueba en la cual hemos aprendido mucho, hemos madurado. De ninguna manera hemos querido mostrarlo como un héroe ni más, porque este es un proceso que continúa y que solamente la justicia va a poder determinar si está o no en razón su defensa. Pero de nuevo le agradezco mucho a ti y a usted por estar acá en Noticias Caracol. Gracias Luis Carlos y mire, yo simplemente les pido que cubran el proceso de defensa que ahorita comienza. Desde acá quiero enviarle una voz de apoyo, aliento a las personas que están privadas de la libertad. Tengan fe, confíen en Dios, en Jesucristo. Él no los deja solos. Una de la tarde en punto y precisamente vamos al aeropuerto de Río Negro en Antioquia, donde se espera que en los próximos minutos llegue el exministro Andrés Felipe Arias. Vamos en vivo con Beatriz Rojas. Beatriz, ¿qué es lo último? Buenas tardes. Sí, José Fernando, buenas tardes. Nos encontramos desde el aeropuerto José María Córdoba en el municipio de Río Negro. Esto queda al oriente del departamento de Antioquia. Se espera que aquí en los próximos minutos, exactamente a la una y ocho de la tarde, llegue el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Viene acompañado de su esposa. Es la primera información que tenemos. Logramos hablar con ella hace unos minutos. El vuelo está retrasado, pero sabemos que viene a sacar después de pasar 23 meses detenido. Por fin se va a poder encontrar con su familia, va a poder abrazar a sus hijos y va a poder compartir con ellos en la capital antioqueña. Quiero mostrarles al fondo, en la parte de atrás es por donde se espera que entre el ministro en los próximos minutos. Vamos a estar muy pendientes para acompañarlo en su recorrido y en su encuentro con su familia. Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Buena 22, seguimos con más noticias. No para la violencia contra las mujeres en Antioquia. En las últimas horas la policía reportó tres nuevas víctimas en Medellín y su área metropolitana. Ya son 114 las mujeres asesinadas en lo que va a corrido del año. Una de las tres víctimas fue identificada por la policía como Raquel Osorio, de 25 años. Según las autoridades, la mujer se encontraba en compañía de tres personas que resultaron heridas dentro de un establecimiento comercial en Envigado. Se presenta una agresión contra un grupo de cuatro personas, dos hombres, dos mujeres, que se encontraban en este establecimiento comercial y allí una mujer resulta muerta. Según las autoridades, ya hay un sospechoso identificado y en proceso de judicialización. Al parecer, se trata de algún tipo de venganza personal por una actividad comercial que la víctima estaba desarrollando. Entre tanto, en el municipio de Itagüí también fue encontrada muerta otra mujer. Según las autoridades, el cuerpo de la víctima llevaba cuatro días abandonado en este parque. Un hombre que la habría sacado del establecimiento en donde esta mujer ejercía su oficio y que desde ese momento no se tenía conocimiento del paradero de esta mujer. Y un tercer caso se registró en el centro de la ciudad donde desconocidos asesinaron a una mujer dentro de un hotel. Con ellas ya son 114 de las mujeres asesinadas en Antioquia.